Continuamos conociendo un poco más de Teresa Morales, en este segmento conoceremos un poco más de su actividad durante su mandato en la unidad de investigación financiera. Teresa, nos gustaría saber mucho cómo ha sido su gestión durante la UIF y sobre todo qué cosas ha implementado esta unidad. Bueno, la unidad de investigaciones financieras es una unidad que está creada con la idea de investigar ilícitos financieros, pero ilícitos que tienen delitos precedentes. Es decir, uno lava un dinero o legitima ganancias ilícitas cuando primero ha generado una ganancia ilícita. Esa ganancia ilícita puede ser producto del narcotráfico, de la trata y tráfico, de la corrupción, del contrabando. Uno genera un dinero negro y como no lo puede declarar cuando te vas al banco, no puedes poner más de 10 mil si no explicas de dónde, etcétera, etcétera. Entonces necesitas idear una manera de meterlo y hay maneras que todos los delincuentes del mundo han ido generando como lavar dinero, es decir, meterlo al sistema financiero y aparezca como dinero limpio y legal. Las UIFs del mundo, en Bolivia y en todo el mundo, tenemos una red de unidades de investigaciones financieras que investiga este tema y que además retroalimenta información de unas a otras. Es una información totalmente secreta, es seguridad de Estado, es decir, es una información de inteligencia. Se puede entrar a las cuentas de las personas que están investigadas, se puede ver qué movimientos hay y se puede además establecer si hay indicios de delito, entonces se remite a la Fiscalía y la Fiscalía hace procesos ya judiciales por legitimación de ganancias ilícitas. En ese sentido, la UIF, el poco tiempo que yo estuve ahí, intentamos mejorar mucho la calidad de la investigación financiera en relación a muchas de las cosas que en Bolivia no eran muy conocidas, como por ejemplo la posibilidad de fuga de capitales de nuestra economía a los paraísos fiscales. Se ha ido mucho dinero de Bolivia y eso el propio Banco Central desconocía, el área económica del gobierno tenía poca información sobre esto, pero había habido muchísimo dinero que sale por fronteras y sale además de manera camuflada por el sistema financiero al exterior. Hay fuga de capitales y esto hace un daño enorme a la economía, pero además hace un enorme daño a estimular los delitos. O sea, si uno es narcotraficante y después no tiene cómo legalizar su plata, no va a poder crecer, pero si es muy fácil legalizar la plata y hacerla crecer y crecer, pues el narcotraficante queda cada vez más rico. Y la fiscalía tenía la idea de que, bueno, te pillan con droga y entonces el narcotraficante, lo primero, detención preventiva, pero no le desactivaban todo el mecanismo financiero de este asunto. Entonces, estando en la cárcel, manejaba el negocio igual que si estuviera fuera. Lo importante de las unidades de investigaciones financieras es que congelan cuentas y expropian avionetas, haciendas, etcétera, y le dejan sin plata. Y más allá de que lo detengas o no, entonces ya no le puedes, ya no le permites hacer más negocio. Y en ese sentido, ha habido mucho dinero de corrupción en las décadas de la época neoliberal que se ha procedido a lavar. Y en este sentido, por ejemplo, conociendo ahora que existen redes, las redes de internet en realidad, ¿no es cierto? Antes era mucho más complicado que se pueda manejar los dineros desde la casa, digamos. Pero ahora usted cree que es más fácil que se puedan, como usted dice, los detenían, les dan detención domiciliaria, pero ellos pueden seguir manejando su negocio mediante la red. ¿Cómo se puede detener esto? Justamente la unidad de investigaciones financieras tiene que hacer reportes buenos a la fiscalía y a los jueces y ellos congelar cuentas o anotar bienes para que cuando termine el juicio ya los bienes pertenezcan al Estado. Eso es lo que tiene que hacer cualquier Estado. Las UIFs tienen una enorme competencia para investigar incluso a los gobernantes que están en cada país en cada momento. No se olviden que el rey de España, el yerno del rey, ha estado en la cárcel por investigaciones de la homóloga de la UIF en Bolivia. El presidente peruano anterior a estos ha sido Pedro Pablo Kuczynski, que había ganado elecciones, pero tuvo que renunciar debido a que la UIF le investigó y le encontró que había negocios turbios. Había hecho lavado de dinero. Eso es un trabajo de las UIFs, por tanto es un trabajo altamente importante, hemos calificado mucho. Una de las cosas que también se ha hecho es que el presidente Evo y sus ministros han renunciado al secreto bancario. Usted sabe que todos tenemos derecho a nuestro secreto bancario y nadie puede entrar en nuestras cuentas y decir cuánto tiene Pati, cuánto tiene cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo quiero saber de mi vecino cuánta plata tiene porque es una información privada, pero la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz dice que el funcionario público, si quiere mostrar transparencia al país y al pueblo, puede renunciar a su secreto bancario. Y como dicho y hecho, el presidente y sus ministros renunciaron al secreto bancario y se publicaron las cuentas de Evo Morales, sus propiedades, su alquiler, su anticrético, todo lo que tenía, su uno o dos autitos que tenía, todo. Y lo mismo con varios de los ministros que empezaron. Hasta que llegó el golpe de Estado estábamos en ese proceso, con la idea de mostrar transparencia y de evitar que el proceso de corrupción llegue a los niveles más altos del gobierno. Licenciada Teresa, para que la gente conozca un poquito más de esto, ¿qué son los Panama Pays? ¿Por qué se los denomina paraísos fiscales? Los paraísos fiscales son territorios o países donde uno pone la plata, digamos las Islas Vírgenes o en algún lugar del mundo, uno lleva la plata. ¿Por qué lleva la plata la gente? ¿Por qué pones tu depósito no aquí en el Banco Unión, sino en un banco de las Bahamas? Porque allá no te van a preguntar mucho sobre el origen del dinero y además te van a permitir que hagas una cuenta sin que seas tú la persona. O sea, puedes poner al jardinero de la esquina como dueño y no te van a pedir que demuestres que tienes, que no tienes ingreso, etc. Y además no te van a cobrar impuestos. Entonces, los paraísos fiscales son espacios en los que te cobran poco o nada de impuestos. No necesitas entre… aquí te piden un montón de cosas para crear una cuenta, sobre todo empresarial. Allá le creas nomás el nombre a la empresa y no hay problema y le pones el nombre que quieras. Pones testaferros, o sea, palos blancos. Y además nadie puede saber cuánta plata tienes ahí. Entonces, por eso la gente que logra acumular cierto dinero y no quiere que se lo vea en los impuestos, no lo detecte y diga de dónde ha sacado, por qué, paga impuestos, lo paga, todo eso, entonces prefieren mandarlo a ese lugar, a los paraísos fiscales. En ese sentido, Teresa, yo quisiera saber, tengo una duda respecto a esto. La persona en este caso envía, hace sus cuentas en Panamá, por ejemplo, que es uno de los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Hace su cuenta en Panamá. Esta cuenta genera recursos y genera fluctuante en Panamá. Se podría decir que esta fuga de dinero está quitando… Exactamente. …a nuestro territorio, tanto el flujo económico como los beneficios que se puedan obtener en cuanto a impuestos. ¿Cuál es la afectación para el país? La afectación es que se pagan menos impuestos, la afectación es que ese dinero se va a otro país y allá es donde se mueve y genera utilidades y no en Bolivia, y no en Bolivia no crea empleo ni ingresos ni movimiento económico. Es justamente lo que tú, Patricia, estás diciendo. Entonces, el que saca el dinero a paraíso fiscal no piensa en su país, no piensa en que si soy empresario quiero hacer una empresa para crear empleos, para mover la economía, para contribuir a la industrialización, para que el hecho en Bolivia crezca o lo que fuera. No, tú no eres nada patriota y lo que importa es tu economía y no quieres que aquí nadie se entere que tú has hecho plata y más si ha sido ilegal y la sacas y la depositas a una cuenta en Panamá que ahí te pones un nombre falso o lo que fuera, no te piden que verifiquen la identidad o pones el nombre de un testaferro. Lo de Panama Papers han sido 11 millones de documentos que se han filtrado de un bufete, de uno de los cientos de bufetes que hay en Panamá, para crear empresas falsas, empresas que solo existen en el nombre y que tienen cuentas también que solo existen con testaferros y esas cuentas tienen millones y millones de dólares. Cuando se ha filtrado lo de Panamá, por ejemplo, se ha descubierto que esta investigación la hizo la Asamblea Legislativa. Manuel Canelas, diputado, fue presidente de la Comisión Mixta, Gabriela Montaño, presidenta de diputados. En ese tiempo se trabajó un año y se investigó, por ejemplo, que muchas familias, varias de Santa Cruz, habían tenido 15, 20 empresas cada familia en Panamá. De hecho, Marinkovic, el que después fue ministro del golpe de Estado, tenía al menos 15 empresas en Panamá y había estado estafando al Estado durante los 14 años de gobierno del Evo y no nos habíamos dado cuenta, ni siquiera los ministros, porque lo que hacía era, decía, yo voy a exportar estas toneladas de soya y voy a exportarlas a Panamá. Entonces, hacía su operación de exportación, pero entregaba la soya mucho más barata de lo que estaba el precio internacional. ¿Y por qué vendes perdiendo? Y aquí decía, yo pierdo mucha plata, porque, pero ¿para qué era? Para bajar la base imponible, para no pagar impuestos, decía, estoy a pérdida. Entonces, era su grito lastimero, decía, estoy a pérdida, estoy a pérdida. Y lo que hacía era exportarle a una empresa de Panamá que, descubiertas las cosas, era su propia empresa. Y de Panamá recién exportaba a Colombia, pero ya con el precio verdadero. Y la soya iba de Santa Cruz a Bogotá. O sea que esto era una triangulación de facturas nada más, con tal de no pagar impuestos, evadir. Y esas 14 empresas que tenía la familia Marín Coví, que estaban, una era de su hermana, otra de su otra hermana, otra del cuñado, otra del vierno, y cada uno tenía un testaferro, que ahora están presos los testaferros, pero ellos están vivos y tranquilos haciendo negocios. Claro, y esto ha generado, obviamente, la pérdida de divisas para Bolivia, lo que nos ha generado, obviamente, una baja calificación en ciertos niveles, ¿no es cierto? Sí, sí, también el hecho de que, primero es un daño económico al país, y por otro lado, todos estos son mecanismos de lavado de dinero, mecanismos de fuga de capitales, que si nosotros no protegemos o no cuidamos, resulta que se sanciona, pues, los países que promueven el lavado de dinero, que ayudan o que se hacen la vista gorda. Y Bolivia se estaba haciendo la vista gorda hasta que se ha iniciado el trabajo fuerte de una ley antilavado, etcétera, etcétera, que va a permitir vaciar, digamos, o digo, eliminar esos huequitos de la legislación, vacíos legislativos, por donde se había estado fugando muchísimo capital. Quienes han hecho la fuga de capitales es quienes han robado durante 20 años en la época neoliberal, le han succionado recursos al Estado, y estas empresas de paraísos fiscales se habían creado justamente el 2007, el 2008, antes toda la riqueza de gente como Marín Coví, que estaba en Bolivia, pero el 2006 gana Evo Morales, el 2007 se crean todas las 15, creo que son 300 empresas entre muchas familias del oriente que habían creado el 2007 y 2008, es decir, mientras nos hacían aquí una guerra de divisionismo del país, que querían sacar al gobierno de Evo, mientras nos daban una batalla política, parece que esta era una cortina de humo al hecho de que con la otra mano habían estado sacando a manos llenas la plata de Bolivia y descapitalizando al país. Ha sido terrible el daño económico que han generado estas personas y estas empresas, ¿no es cierto, Joana? Así es, así es, es muy lamentable, la verdad. Licenciada Teresa, ¿qué perspectivas cree usted que hay ahora en el país, ya que hemos recuperado la democracia? Bueno, lo primero es recuperar los derechos, recuperar la dignidad de la gente, han hecho muchos atropellos, han ofendido a la huipala, a nuestras compañeras mujeres en particular, de pollera, del mundo indígena, han lastimado la integridad moral, ética de nuestro pueblo, sin embargo el pueblo es sabio, esta dictadura pudo haber durado décadas, como en muchos otros países del mundo, pero este pueblo es demasiado bueno, demasiado claro, demasiado valiente, demasiado heroico, desde el punto de vista de que no le dejó más de un año a esta dictadura y recuperó la democracia y se ganó en elecciones y ahora estamos en una condición de una economía muy dañada, pero que ya tiene síntomas de recuperación, que esto lo he conocido recién en eventos, incluso la CAINCO y la CAO reconocen que ya los síntomas de esta cuestión son de recuperación clara, el crecimiento de la economía va a ser grande, importante, yo creo que hay una lentitud en la gestión pública en otros temas, incluso creo que está retrasadísima la necesidad de hacer justicia, creo que nuestro ministro de justicia no da señales de apresurar la necesidad que tiene este pueblo de justicia y de verdad, creo que la verdad ya está apareciendo por sí sola, ya ha aparecido el informe de la Universidad de Salamanca, etc., estableciendo que no hubo fraude, por lo tanto queda claro el sentido del golpe de Estado, yo soy una de las testigos clave y lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo, es un golpe de Estado en toda regla, una conspiración, un proceso de sedición y además combinado con terrorismo de hordas civiles, de gente civil que ha quemado las casas de nuestros compañeros y eso es muy grave, se ha dañado mucho la integridad de los derechos humanos en Bolivia y hay que recuperar, pero hay mucha esperanza en el futuro, hoy día los chicos de 18 están vacunados, mirando al futuro con optimismo, la economía está recuperándose, hay mucho más que hacer, creo que hay mucha lentitud en muchas otras áreas del Estado, creo que en economía estamos yendo bien, en salud sacando la cabeza también, en muchos países todavía no se han vacunado ni a personas de 30 y a nosotros ya los de 18 ya estamos vacunando, eso ha sido un gran éxito, todos han tenido traspiés en su vacunación, pero creo que a nosotros nos está yendo bien, así que hay que ver el futuro con optimismo, creo que Luis Arcez que está electo por más del 55%, más del 50% de votos, tiene toda la autoridad moral para imponer una nueva lógica al Estado y continuar los 14 años del proceso de cambio, me siento muy orgullosa de haber sido parte del equipo de Evo Morales, que ha tenido muchísimos aciertos, muchos logros, el modelo económico ha cambiado, ha sido medalla de oro en América Latina en crecimiento económico y perfectamente Luis Arce va a seguir siendo lo mismo, va a seguir manejando bien la economía, pero hay cosas en las cuales tenemos que mejorar, por ejemplo, el hecho de hacer un trabajo cultural, ideológico, político en lo que ha sido la salida de la pobreza. La gente ha salido de la pobreza, sin embargo, no siente que esa salida de la pobreza ha tenido que ver con las políticas económicas, la gente que sale de ser pobre a ser clase media parece que cree que es por su propio merecimiento y su propio esfuerzo, y en realidad tiene que ver con que tenemos créditos de vivienda con tasa cero, tenemos toda la política de ampliación de derechos ha sido muy potente y si bien uno ha hecho un esfuerzo para salir de la pobreza, que no se puede dejar de reconocer, las políticas públicas son las que han logrado que el esfuerzo se traduzca en un bienestar económico y cuando la gente sale de la pobreza a la clase media parece que se volviera más individualista y más egoísta y empieza a pensar solo en sí mismo y no conecta su destino al destino de la patria. Cuando uno es pobre, pelea por el gas, aunque no tienes gas debajo del suelo en que estás viviendo, o peleas por los recursos naturales, pero cuando eres clase media ya cuidas solamente tu materialidad, etc. Hay un problema ideológico que hay que atender en esta gestión de gobierno muy importante y ojalá la gestión de Luis Arce esté a la altura de eso. Licenciada Teresa, ha sido un placer tenerla acá con nosotros. Esperamos volverla a ver nuevamente acá, junto a Patti, junto conmigo. Patti, querida Joana, mucho gusto, encantada de estar en el programa y bueno, siempre a disposición de ustedes. Sí, hasta otra oportunidad, licenciada Teresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Joana y Patti, gracias. Nos vamos a un corte. Volvemos con más de Lengua de Tanto. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.